Yo no permito que a mi gente falte en el respeto Ya estuvo bueno de aguantar tanto rata pendejo Soy amigo del que dicen que lo respalda Porque son buenos para hablar a mis espaldas Dicen saberlo todo pero es que no saben nada Quieren meter terror inventándome una amenaza Porque conozco a corrientes de risa falsa De esa gente la neta estoy hasta la riata En la raza que no más vi un hueco pa' aprovecharse Te das la vuelta, te descuidas pa' después chingarte Quieren hacer de cuenta que no pasa nada Pero eso me motiva pa' echarle más ganas Gané el respeto de varios que ya están en la cima Ya saben que la traigo y eso a muchos les lastima Han de pensar que es por dinero que ando en esto Pero el trabajo lo disfruto siendo honesto Ahora tenemos lo que deseamos Pero por buen camino vamos Siempre bien firmes con los reales Aquí seguimos, no nos rajamos De mi destino no tengo miedo Todo está escrito, me dijo el viejo Lo tengo todo pa' superarme Y en el camino Dios va a cuidarme Con todo a Irland Eso con papolo Arriba Jalisco y Sonora viejo A huevo viejo, ya se la sabe Muchos buscan lo que tenemos pero no trabajan No nacen con a de oro pero ya verán la caja En la que me van a despedir cuando muera No quiero me acompañe gente mi totera Hay mal valor en la palabra y no ser ventajoso A veces un amigo falso hasta es más peligroso Y un enemigo que te quiere haber jodido Por eso yo ni en mi propia sombra confío Hoy el negocio lo miro con diferentes ojos El dinero cambia la gente pero son muy pocos Los que con ferias siguen siendo transparentes El que ahora tengas no te hace más influyente Y es que hoy en día hasta la misma familia te traiciona Eso te ayuda a escoger mejor a cualquier persona Dios cuídame y bendíceme como hasta ahora Que si mi hogar no falta el pan lo demás sobra Ahora tenemos lo que deseamos Y por muy buen camino vamos Siempre bien firmes con los reales Aquí seguimos, no nos racamos De mi destino no tengo miedo Todo está escrito, me dijo el viejo Tengo todo pa' superarme Y en el camino Dios va a cuidarme Y en el camino Dios va a cuidarme Y en el camino Dios va a cuidarme